Oja, oja, oja. Oja, oja. Oja, oja. Eso. Lo que me encanta es que me gusta mejor que nada, ¿sabes la palma? Eso es lo que más me encanta, ¡ahora! Lo que me encanta es que me encanta, ¡ahora! Lo que me encanta es que me encanta, ¡ahora! ¡Saludos a Dona El, saludada, con el hecho de que me gusta, ¡ahora! El aplauso que se escucha está en nuestro público.